¿De dónde nací yo un día, hijo, o de Teresa y Juan? ¿De dónde nací yo un día, hijo, o de Teresa y Juan? Y a la punta la mona siempre venía a mirar los barquillos Por la bahía, por la bahía, niña, por la bahía Y a la punta la mona siempre venía Si acá se va por sal, a motriz, a por azúcar Si acá se va por sal, por manzanilla, sanlúcar Y por tabaco, ají, rarta Con azar, anilla, sanlúcar Por tabaco, ají, rarta Aguardiente de caña, ensalobreña Y el disfrute de playa, llena puñeta ¡Gracias! Y sus tres mil años de historia A muñeca y su leyenda Y sus tres mil años de historia Por los siglos de los siglos Que siempre estará en la memoria Por los siglos de los siglos Que siempre estará en la memoria Árabes y cristianos y los fenicios Hicieron dar muñeca un paraíso Un patrimonio grande, no han creado Cultura milenaria y de gran cavao ¡Aplausos! Gracias.